Mamushka Mamushka Hola! Soy Erika y hoy te quiero invitar a modelar estas hermosas Mamushkas. Mamushka Bueno, para poder realizar esta muñeca vamos a utilizar un frasco de vidrio. Les voy a decir las medidas del frasco. Vamos a ver... la altura del frasco es de 9 cm la tapa es de 6,5 cm y vamos a utilizar una esfera número 5. ¿Qué van a hacer? Van a separar una esfera de masa como una número 6 y la vamos a estirar. Bueno, fíjense que estiré la masa ustedes tienen que controlar que cubra todo el frasco hasta arriba y bien hasta abajo. Entonces, del lado de atrás del frasco van a humedecer. También pueden poner bien en este borde cola vinílica y aquí. Esta porcelana realmente no achica entonces yo no lo creo necesario en mi trabajo. Bueno, fíjense... debe pegarse bien bien al borde. Fíjense... Vamos a ir haciendo todo el forrado del frasco. Ahí vamos haciendo... también forramos toda la parte de abajo. En la parte de atrás, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortar. Y cómo vamos a hacer? Fíjense... Ese filo que quedó con el mismo frasco vamos a ir suavizándolo. Ahora sí, a texturar. Van a texturar todo, 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 todo el frasco. Ahí... Y también lo vamos a decorar. Esto es un trabajo que es hermoso. Lo que vamos a hacer ahora que les voy a enseñar lo van a hacer también en la capucha que tiene. Ahí... Vamos a dejar. Vamos a estirar un poco de masa de un color complementario. ¿Qué les quiero enseñar hoy? Fíjense... con los cortantes que usamos siempre un poco de crema para que sea fácil que salga. Entonces... Ahí... humedecemos la masa y vamos a aplicar ahí y como si fuera una inyección. Fíjense... cómo queda toda la decoración. También me gustaría que le pongan perlas. Perlas 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 Bueno, vamos a comenzar con el forrado de la cabeza. Vamos a utilizar una esfera de volumen número 5 y vamos a forrarla con un poco más del tamaño. Bueno... ¿Cómo vamos a hacer? Ustedes tienen un vídeo especial de cabeza. No se olviden de visitarlo para poder hacer las prácticas. Perlas Van presionando la esfera dentro de la masa. Siempre es muy importante humedecer la masa. Ahí van humedeciendo. Esta vez estamos trabajando con una esfera mucho más grande porque yo quiero que ustedes puedan ver bien todos los detalles. Es como que la cara de esta muñeca lo es todo. Vamos a seguir cerrando. Fíjense de que lo estamos haciendo en tiempo real. Presionan un poco ahí... y todo lo que queda feito, ¿dónde lo llevamos? A un mismo punto. Sacamos así... Presionamos contra la esfera... Contra la mesa, perdón. Y ahí nos quedaría la base de nuestro cráneo. Entonces, ahora vamos a marcar el sector donde estarían los ojos. Yo quiero que todos lleguemos a este punto. Así buscamos la nariz, la boca y los ojos. Bueno, vamos a empezar con los rasgos. Primero vamos a marcar el sector donde va a ir la nariz y la boca. Y vamos a llevar hacia los costados los cachetes. Vamos a presionar un poco. Ahí... Yo un poco lo pongo para que mire hacia mí y después pongo que mire la cámara. Vamos a separar lo que corresponde a la nariz. Ahí... presiona... ¿Vieron qué fácil que salió la nariz? De un solo movimiento. Vamos a buscar la boca. Como hacemos siempre... Presión, presión y separamos lo que corresponde a la sonrisa. Entonces, ahora... vamos a suavizar con una estética. Vamos a cortar de un lado, cortar del otro. Ahí... Y vamos a levantar el labio. Miren con qué se pueden ayudar para levantar el labio. Con estos ganchos. Presionan ahí y ya tenemos la boca de nuestra muñeca. Vamos a hacer esa forma piramidal que tiene la nariz. No es un rollo. Solamente hasta ahí. Y ahora vamos a seguir con los ojos. Música Bueno, vamos a continuar colocando los ojos. ¿Qué va a ser importante hoy? Que tenemos que tener la cabeza seca para poder terminarla. Entonces... Vamos a colocar un ojo. El otro ojo. Ahí... Siempre vayan viendo que más o menos las distancias le coincidan. Presionan y suavizan todo alrededor. A medida que la porcelana se va como plastificando, ustedes pueden volver a remarcar los rasgos. Ahora vamos a esperar un rato... mientras se suaviza un poco y se seca la masa para poder maquillarla. Porque la maquillamos antes de colocarla. Música Bueno, ya tenemos la cara oreada. Fíjense el labio como ya no me rebota. Entonces... ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a maquillarla un poco. Recuerden siempre descargar un poco en un papel. Nunca vayan directamente del color a la muñeca. Colocamos en los cachetes. Un poco en la frente. Ahí ya le dimos color. Con lápiz acuarelable vamos a marcar las pestañas. Ustedes van a hacer de los dos lados. Despacito van haciendo las pestañas. Fíjense como ya tomó más vida. Y le vamos a hacer las cejas no muy altas. Todo con lápiz acuarelable. Escriben muy bien sobre la porcelana. Y vamos a dibujar lo que sería el párpado. Fíjense como ya va quedando nuestra muñeca. Una vez que esté seca le vamos a poner su cofia. Capucha Bueno, vamos a hacer la capucha. ¿Cuánto va a medir? Como si fuera una esfera número 6. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer con esto? Primero una bolita. Nosotros hicimos muchas capuchas. Si ustedes van al muñeco de Navidad. No sé si vieron el vídeo. Ustedes tienen ahí la primer capucha que hicimos. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense. Vamos a dividir como si fuera una pera. Entonces, esta parte de aquí arriba va a ir la cabeza de la muñeca. Y la parte de abajo va a ir pegada a la tapa. Entonces, lo primero que van a hacer es ensanchar la parte de abajo. Cosa que nos cubra toda la tapa. Van a ir midiendo. Es como un chupete de un bebé, ¿ven? Van a ir poniendo ahí. Y van a ir viendo que vaya bajando. Pero, eso lo vamos a hacer cuando esté lista ya la cara. Ustedes, ¿qué tienen que ocuparse? De mantener todo esto húmedo. Entonces, en esta parte de acá vamos a ahuecar para poder poner la cabeza. También hicimos un Hada Madrina. Que yo después les voy a dar una idea. Les dejo el link del Hada Madrina. Ahí, fíjense cómo vamos midiendo. Y lo que tenemos que hacer es medir la cabeza. Que entre bien. Vamos a seguir ahuecando. Fíjense que voy a colocar ahí y voy a bajar bien. Ustedes van a ver que ahora yo no lo voy a poner que mire la cámara porque tiene que tocar bien la mesa. Porque tiene que bajar todo. Eso es muy importante. Entonces, vamos bajando. Yo les voy a mostrar. Va a quedar como si fuera un casco de astronauta. Ahí. Esto es como yo le decía acá a mi marido que esto era lo más difícil de este muñeco. Y él me decía no, es la cara. Yo digo no. Es esta parte. Pero queda divino. Entonces, vamos a colocar ahí. Y vamos a ir ajustando. Que ya la cara, recuerden, está seca. Entonces, cuando ahora ustedes texturen no van a tener problema. Imagínense si la cara está fresca y yo paso el cepillo. Se les va a hacer como que tiene todos los poros abiertos. Acá tienen que tomarse su tiempo. Y vamos a texturar. También, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Recuerdan cómo hicimos? Aquí, que pusieron las flores. También van a decorar con flores y con perlas. Se van a ir tomando todo, todo el tiempo para que quede lo más prolijo posible. Y sí, recuerden de ajustar un poco aquí a los costados. Se van presionando. Lo estamos acomodando. Ahí. Vamos a llegar todos hasta ahí y lo decoran. El pelo seco Bueno, una vez que tenemos hecho y seco, fíjense cómo lo decoré. Vamos a hacerle el pelo. Ya está un poco oreado. Entonces, yo tengo muchos videos donde explico mucho el tema del pelo, de no aplastar la lágrima. Ustedes se van a tomar el trabajo de poner en este borde un poco de cola vinílica. Ustedes saben de que yo por los tiempos no lo hago en el video, pero ustedes sí, se toman el tiempo. Yo después que termino, siempre me pongo a terminar de ponerle cola vinílica y todo eso. Entonces, fíjense, vamos haciendo los rollos y vamos presionando y después le dan el movimiento. También, yo fíjense que lo decoré con algunas flores. En este momento que no se puede salir a hacer compras, las hice de porcelana. Pero si ustedes llegaran a tener flores de papel quedan divinas. Entonces, también sería muy lindo. Lo importante es que Ustedes vayan viendo que el pelo va después, no es que va antes. Creo que en el Muñeco de Navidad y en la Nena Unicornio también lo hicimos así. ¿No viste el video de la Nena Unicornio? Te dejo el link y vamos a terminar. Vieron que estas muñecas siempre lleva adentro otra muñeca. Entonces, nosotros vamos a representar la muñeca más pequeña así. Pero, después les tengo una sorpresa. Vamos a llegar así y lo van a decorar. Música Bueno, fíjense. Ya tenemos armada nuestra muñeca. ¿Qué van a tener en cuenta cuando vamos a hacerle los detalles? De que cuando cierra la tapa del frasco quede alineado donde vamos a poner la pequeña muñeca. Entonces, vamos a dejar esto a un costado y vamos a hacer este pequeño detalle. Ustedes también podrían hacer unas flores. Pero bueno, vamos a hacer esta muñeca que es como más simbólica. Una bola de 1 cm de diámetro. La vamos a aplastar bien. Esto lo hicimos cuando hicimos el Hada Madrina. Ustedes si lo quieren ver un poco más grande se van a ese vídeo. Igual solamente tendría los ojos, no lleva ni boca ni nada. Hacen 2 presiones y van a rellenar con unas pequeñas perlas. Las colocamos ahí. Y la dejan secar. Vamos acá, yo ya la tengo adelantada y se quita. Con una pequeña bola de masa rosa vamos a hacer lo que sería el pañuelo. ¿Cómo hacemos el pañuelo? Vamos a sacar esto de aquí. Afino de un lado, afino del otro. Vamos a colocar... Ahí, que envuelva esa cara. Presionan un poco. Seguimos texturando. Es un detalle muy pequeño, pero van a ver qué lindo que queda. Ahora vamos a buscar la masa del cuerpo. Con la masa color verde vamos a hacer como si fuera una lágrima sin punta. Fíjense. La vamos a colocar. Buscamos buena base que haga un buen encastre. Ahí. Es un detalle muy pequeño. Ustedes lo pueden ir decorando. Le vamos a poner una pequeña decoración. Y vamos a hacerle... El pañuelo. Que tiene como... Un nudo, un moño. Pero en lugar de ponerle un moño, yo le pongo como que se ató el pañuelo ahí. 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 Fíjense cómo ya va quedando. Ahí pareciera que tuviera un bigote. Ahí. Textura. Y ahora vamos a buscar para el pelo. Con masa amarilla vamos a hacer unas lágrimas para el pelo. Ahí. Y ahí estos detalles a la gente les encantan. Entonces, después le vamos a poner algún molde de una rosa o algo. Una vez que lo tienen listo, vamos a correr esto así. Ahí. Y la vamos a pegar en el cuerpo de nuestra muñeca. No olviden maquillarla. Y vamos a hacerle un pequeño detalle. Ella tiene un moño de porcelana. Pero también le pueden poner un moño como para hacer el cierre final en tela. TELA También le pueden colocar algunas flores. Estas eran las flores que yo les hablaba. Bueno, así nos va quedando. TELA Bueno, quiero mostrarles una linda idea que ustedes pueden también realizar. Estas muñecas se caracterizan por tener otra muñeca dentro. Como es un frasco, ustedes pueden hacer una pequeña muñeca para que lleve en su interior. TELA Bueno, así queda nuestro hermoso proyecto del día de hoy. No te olvides de darle like si te gustó el vídeo. Suscríbete al canal y presiona la campana para tener más vídeos. Y si me querés ayudar con el canal, compártelo. TELA